Buen día, Carmina Florentano. Buen día. Buen día. Bien, por suerte. ¿Cuál es la situación, Mauricio, en Yerbabuena? Vimos muchísima gente. ¿Qué cantidad de personas? No sé si lo han podido contabilizar. No, imposible contabilizar. No. Porque cae, digamos, por espacio ocupado. Sí. Y superaban las 4.000 personas desde el año de Mártir. Lo cual era, tanto para hacer un dispositivo de seguridad. Sin embargo, en conjunto con la policía de la Guardia Urbana de Yerbabuena, se dispuso de este operativo en forma previa, que la gente empezara a llegar a la zona del Mártir, ya estaba el operativo dispuesto. Sí, sí, sí. Y se encuentra conduciendo a la gente para que el reflejo sea de la manera más amable posible. Sí, que dentro de todo transcurrió así, en la gran cantidad de horas, gran parte, ¿no?, de los festejos. Sí. Pero sí hubo algunos incidentes, ¿no? Es como vos decís, Carolina. Mirá, la familia estuvo presente, la gente se divirtió y festejó algo tan lindo y tan esperado como el título mundial. Nosotros estuvimos ahí para ayudar a que eso suceda, pero en los movimientos en que, digamos, en estos eventos en los cuales existe una masa, ¿verdad?, los comportamientos de masa son muy particulares. Sí. Entonces, alguien hace algo y esa acción es repetida por muchos en forma inconsciente y sin demasiado, sin pensarlo demasiado. Sí. Y ahí es cuando tenemos que intervenir. Cuando hubo gente que se agredió entre sí, ¿verdad?, por razones X, la policía y la Guardia Urbana intervinieron. Lo hizo la policía de Tucumán con las medidas que ellos tienen para hacerlo y con lo mismo que tienen y la Guardia Urbana con tensión en los sectores adyacentes. Entonces, se discusó a esa gente que había empezado una agresión y se siguió con tranquilidad. Sí hubo cuatro detenidos, cuatro varones, perdón, cinco, cuatro varones y una mujer que la fiscalía dispuso la aprehensión de estas personas, dispuso la medida que no tienen la libertad. Lo cual lo parece muy bien porque si hay gente que está festejando con alegría, para las familias, no se puede permitir gratuitamente que alguien vaya empañando a ese festejo y que además pase como algo inadvertido. Entonces, felicito la acción de la policía y felicito la acción de la fiscalía que pidió la medida que no tiene la libertad. Claro, porque ayer pasaba que se veía este escenario, ¿no?, de muchas familias, muchos chicos chiquitos caminando ahí por la zona del mástil. Obviamente gente festejando, tranquila. ¿Y qué pasó precisamente, no? ¿Cómo se sabe por qué se generaron estos disturbios? Había gente bebiendo y me imagino que todo esto debe haber descontrolado la situación, ¿no? Bueno, lo que sucedió es que hubo una agresión entre dos parcialidades y se evitó que esa agresión, que fue entre pocas personas, se extendiera. Y se lo hizo de la manera que legalmente estaba habilitado. O sea, que interviniendo y deteniendo a las personas que habían iniciado la agresa. Eso ha posibilitado que el festejo continúe con normalidad. De hecho, nosotros no hemos tenido incidentes de torturas en el espacio público, tampoco en los privados que están en la zona. Eso demuestra, digamos, que ha habido la vocación de propiciar el festejo de una forma ordenada. Ajá. Hemos visto que, bueno, bastante basura, todo sucio, ¿no? Obviamente, como ocurre después de este tipo de encuentros, ¿no? Desgraciadamente, es una cuestión cultural que desde todos los municipios tratan de educar a la gente para que se evite esa cuestión, porque la misma data que uno lleva en la mano de agua, de lo que sea, de gas, o sea, la puede volver, cuando la vez que terminó consumir el agua, la gas, o lo que sea, se la puede llevar de nuevo a su casa, ¿verdad? Es una cuestión básica. Ahora, hay gente que cree que está bien tirar en la calle. Y eso es algo que hay que seguir trabajando. Nosotros esta mañana, en la educación me refiero, pero esta mañana la municipalidad de Llorbo limpió todo a la madrugada. Claro, claro. Pero, claro, las imágenes que se veían eran de ayer a la tarde, a la noche. Y lo vimos en toda la extensión de la avenida Conquija y hasta 24 de septiembre, pero, o sea, donde desemboca avenida Mate de Luna también. Pero, repito, es una cultura cultural que desgraciadamente afecta a nuestras provincias. Hay otras provincias en las que no suceden, el caso de Mendoza y el caso de las provincias del sur. Y hay que, son, digamos, conductas a limitar y mantener la limpieza. Pero, bueno, creo que va a seguir siendo un desafío, como te decía recién, de educación y de autocontrol. Porque uno entiende que lo que lleva a uno se lo tiene que llevar de nuevo a su casa. Lo que yo llevo al espacio público tengo que volverlo a llevar a mi casa. No me pesa más, no me incomoda más porque yo lo llevé hasta ese lugar. Totalmente. Es tan simple como eso. Mauricio, muchas gracias, ¿eh? Gracias, doctor, por contar esto. Y si me permitís, Caribe, una cosa muy breve. Nosotros trabajamos todo el domingo, inclusive hasta ahora, en forma continuada, en el clima de seguridad. Y anoche recuperamos dos bicicletas robadas que en la zona de Salud de Alcocento. Así que ahora estamos, están en la comisaría de Marticoli y estamos esperando a los dueños para que las recuperen. Ah, muy bien. Y eso sí, me parece importante contar porque seguimos con nuestro esquema de prevención nocturno y que funciona. Bien. Gracias, ¿eh? Un saludo. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Mauricio Argiro, secretario de Seguridad de Yerbabuena, con este reporte, ¿no?, de lo que ha pasado ayer ahí, para destacar, ¿no?, que creo que es lo mismo que ha pasado en Plaza Independencia.